La bollita al garete, el garete va a ir hacia el medio de la laguna y ahí no vamos a parar de pescar pejarreyes, se lo aseguro. Arriba, miren la cantidad, mira todo lo que llevas ahí. De la boquita, miren como los agarramos, fino fino. Para los pibes de YouTube. Traje tus regalos, papá. A Chicago, tranqui, acá recién empieza la caja. Me voy a sacar unas mojarras allá al arroyo. Pintada te queda. Acá siempre en la Independencia y del Valle. Antes estaba en la Colonia Rivadavia, pero ahora me mudé para estos lados. Que pase por acá, si le puede alguna ayuda al gringo. Esto ayuda, alimentos no perecederos. Lo que sea. Ropa, calzado ahí para chicos de 4 años, 3 años. Hoy por ti, mañana por mi, loco. Dios los bendiga y bueno, hay que seguir para adelante. Dale. Porque la casta es el pueblo, no son los políticos como dice mi ley. ¿Sacaste algo? ¿Eh? Una. ¿Una mojarra? Una miseria. No me joda. Vamos a ver si las cagamos con la trampa. Vamos a preparar un poco de SSJ acá y tenemos un poquito de pan también. Yo para mí las vamos a cagar. Necesitamos, las necesitamos para mañana. Bueno, vamos a dejarla ahí a ver si sale algo. Uy, miren la cantidad de mojarrones que sacamos, por favor. Tamaño ideal. Miren, tamaño ideal blanca chica. Esta mojarra vamos a pescar mañana. Mojarrones hermosos, eh. Miren. Lo que salió en la trampita. Una chatita. Una chatita. Estamos sacando bastante, eh. Me diría de mojarra. Venimos un ratito a la tarde, Facu. Estamos. En nuestra casa hay que buscar la carnada para mañana. Listo. Y chao. Creo que ya tenemos lo suficiente, así que salimos para la laguna. Estamos llegando a la laguna, gente. Estamos con el Somo. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Facundo Villemur, que el otro día se dormía. No, yo no me dormí. Yo no dormí. Yo no dormí. Acá. Acá estoy. Acá estoy. No trajimos ni caña de fondo. Íbamos a una pesca de water 100% sacrificada. Y arrancamos. Esto parece armado, Mujete. Pero no. No es así. Tuvimos que ayudar a otro pescador que se le quedó el auto. Esta vez fue más fácil porque tuvimos que cambiar la goma nomás. Vamos a la laguna a pescar con water. Y le prestamos el click acá a la gente porque pincharon goma. Hay que ayudar a los pescadores. Hay un problema. No se puede creer, boludo. Cristian. Hay un problema y están ustedes para sacarnos. Boludo. Si, le digo nada. Están acá de vuelta. Le digo nada. Auxiliando de vuelta. Te suscribiste al canal. Te vi ahí, eh. ¿Cómo es tu nombre? Nahuel. Nahuel. Y nos vamos para la laguna. Porque los pejerreyes no se van ahí. No. Están allá. Están allá. Tranquilo. Voy por ti mañana por mí. Quizás mañana vengo allí y se me pincha vida. Olvidate qué haces. Ya estamos en carrera. Bueno muchachos. Hey. Que le vaya bien en la pesca. Y métanle con todo. Gracias. Bueno, listo. Acá vamos llegando. Junten el dinero. Junten el dinero. Junten el dinero. Hay que pegar muchachos. Alguien que la ponga por mí. Hoy el viento es viento norte. Así que nos tenemos que ir para el otro lado. Que fuimos el otro día. Doblamos a la izquierda de la laguna. Damos la vueltita. Y nos vamos para el lado del monte. Pasando el árbol caído. Que ya. No sé si estará el árbol caído. O habrá varios árboles caídos. Después el temporal. De ahí nos vamos a calzar los water. Le vamos a meter huevos. Con las bollitas. Al garete. El garete va a ir hacia el medio de la laguna. Y ahí. No vamos a parar de pescar pecar reyes. Se lo aseguro. No. 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 Se respira la manija, se respira el pejerrey, se respira la gana de sacar a una bestia. ¡Oh, miren los mosquitos que andan! ¡Uy, mirá cómo está esta laguna! Vamos a armar y vamos a tirar. Muy bien, perro. ¿El mosquito? ¡Mira los mosquitos que andan! ¡No, mierda! ¡Te van a levantar estos bichos! Voy a arrancar la incursión. Llevo unas mojarras con SSJPG. Embadurnadas. Pudieron ver que las sacamos ayer. Facu, está re manija, loco. ¿Quiere entrar? ¿No quiere entrar? Cerrar la camioneta. El Somo está acá tranquilo, encarnando con paciencia. Tranquilito. Ya lo tenemos. Allá está Julián que quiere arrancar a toda costa. Ya está manija. Yo estoy acá, terminando de armar las cosas. Tengo que cerrar el auto. Tengo la cañita acá ya lista. Las mojarras me las meto acá. Y nos vamos para adentro. Ajustando. Igual, yo no sé ni cómo arrancar. Está barroso acá, eh. Bueno, me diga amigo. Che, estás manija. Estamos, estamos, estamos. ¿Tenía ganas de venir a pescar? Te colgaron la vez pasada. Te quedaste manija. Ay no, no te puede pasar eso. Era con devolución, solo pescamos con devolución. Lindo tamaño. Hermoso. Alto doblete amigo. Lindo tamaño. Hermoso peje. Esto es blanca chica para la gente. Muchos no estamos metidos. En realidad estamos. Estamos acá nomás. Se vamos un poquito con SSJ. Están los resultados. Y bueno, la carnada la tenemos rebozada con SSJ Pejerrey. Desde anoche. Este lo pesqué re abajo amigo. Ese que saqué lo saqué re abajo igual. En la que tengo más abajo. Arriba. La mojarra con SSJ va como piña amigo. Che, está haciendo efecto en la zona de cebo no? Espectacular. Uno tras otro por suerte. SSJ Pejerrey pinchadito ahí con la bolsa. Si, si. No le podía aflojar a este. Bueno Julián eh. Buen comienzo. Mirá el pedazo de bagre que sacaste amigo. Bueno. Menos mal que lo trajiste la boca. Si no iba a necesitar pinza. Hay de todo acá en la laguna. Este es como el de ayer. En la noche. Te comiste uno de esos. Mostrame con que estás descarnando. Un filécito. Filé de identudo que pescamos ayer. Mojarra que pescamos ayer. Queda un largo. Coloreado de amarillo. Rebozado con SSJ Pejerrey. Nada más. Está planchada la laguna todavía. Pero estamos sacando un par eh. Y lindos. Estamos esperando que levante un poquito el viento a espalda. Mirá pica la primera ahí. Ahí viene. Estamos pescando loco en la carnada que sacamos ayer en el arroyo Tapalqué. No podemos agarrar el garete todavía. Están pescando los pibes como locos. Miren allá atrás. Vamos. Buen tamaño de pez. Ahora que garetean un poco que tiene más movimiento. La carnada bajo el agua. Flama. Se está levantando viento para garetear. Hermoso. Me está picando la primera ahí. Y... A ver acá. Mirá. Y ahora en cualquier momento salimos así. Hacemos... El primer recreo. La verdad que hicimos muy buena pesca hasta el momento. Es re temprano encima. Están activos los pejes. Hicimos unas horas de cebo y... Es increíble. Ya hicimos la primera incursión. La verdad que fue un éxito. En un rato sacamos una banda de pejes. Y acá vamos. Saliendo. La verdad es que no nos metimos muchos metros. Estamos acá nomás de la costa. Una zona con bastante barro. Pero pejerreyes de buen tamaño. Ni una lapicera sacamos. Así que vamos a salir. Vamos a hacer alguna necesidad. Vamos a tomar algo. Quizá acomodar alguna línea. Y guardar los pejerreyes frescos. Porque la onda es tenerlos frescos para que se conserve mejor. Y para que sea más rico. Los chicos ya están saliendo allá más adelante que yo. No sé que horas se dan. Pero ponedle hace una hora y media que estamos en el agua. Y estamos saliendo porque... Sacamos una bestialidad. Mira. Mira todo lo que llevas ahí. Bueno, acá hay otro rato. Vamos a... Por eso salimos. Y de paso, bueno. Capaz que vamos a tomar una birrita. Cantidad de mosquitos, amigo. Andate para allá un rato. Un pescón, ¿eh? Sí. Acá hay unos buenos pejes. Acá hay otros buenos pejes. Hay otro tanto. Impresionante la zona de cebo que se hizo con el SSJ. Ahora hacemos un recredito. Una parada táctica en boxes. Sí. Y volvemos a entrar. Vamos por más porque se está levantando el viento. Que nos va a permitir garetear las bollitas que laburen bien. Y vamos a sacar la bestia. Bueno, Facu. Vamos por el de más de un kilo. Escucha una cosa. Buen tamaño de pejerrey. Buen tamaño, pero vamos por los tioscos. Pero no están apareciendo las lapiceras que siempre aparecen a veces. No, no son pescados de medida. Todos superan los 25 centímetros. Y hoy dijimos. No importa la cantidad que saque cada uno. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a meter todo en una conservadora. Y al final de la jornada dividimos en partes iguales. Medio comunista, ¿no? Pero eso nos enseñó Maxi. Maxi Rojas. El mejor guía de pesca de pejerrey. Que pueden encontrar en la zona de la provincia de Buenos Aires o La Barría. ¿Qué opina Maxi? Un gran pescador de mar, de laguna, de todo. Muy buen pescador. Muy buen pescador. La verdad. Sacate unos cuantos Guillemure, eh. Qué lindo, si. Si, si. Se escuchaba esa bollita. Cuoc. 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 Buenos tamaños, bol. Buenos tamaños. Son todos parejitos. Vamos a repartir por partes igual y después nos vamos a comer una buena milanesa de peje. Allá está el Blanca 23, naufragando en el medio de la laguna, está anclado, le pusimos un ancla, seba, funciona bien, eh. Bueno, vamos a continuar, a ver si hacemos una pesca tan positiva como la de hace un rato. Segunda incursión, igual estoy viendo que hay una brisa allá que me está atentando. El Blanca 23 está rodeado de pejerreyes, será por la bolsa de sebo pinchada? En un momento lo vamos a ver, vamos a ver como la están atacando, pregúntale a aquel. Llevamos unas birritas, somos? Llevamos unas birritas, como para pasar el rato. Yo estaba encarnando, siento un golpe acá, anda pejerreyes por todos lados. Entre los dos, estábamos cada uno. Pero que tenían ustedes ahí entre medio? Tenían la bolsa mágica, loco. Y estamos con SSJ, le estamos echando un poquito. Segunda incursión? Segundo round. Segundo round, son 10 de la mañana. Hicimos segundo round como si fueran las 3 de la tarde. Tenemos a Ermac, Noob Saibot, Reptile, yo estoy de azul sub cero. Y mirá, mirá. Aquí viene, en el pecho. Que belleza. Cada tanto, nos encanta la carpa, nos encanta. Estamos enfermos por la carpa, pero cada tanto venimos a disfrutar esto, que es hermoso. Ver la bollita correr. No tiene precio. Es como una llegada a una carpa. Y si? Es más o menos lo mismo. Pero el estar acá, en el agua, es algo increíble. Ah, sí. La primera bolla, miren. Miren como hace. Creo que es un buen peje. Creo que es un buen peje. Ah, no. Un buen bag. Miren que pedazo de bag. Tanto baruncio. Tremendo bagrazo. Te está picando. Me pongo a filmar, pica ahora. Siempre pasa. O tomas una cerveza, o te pones a encarnar, y te pica al lado. El agua bastante al pecho tenés vos. Está medio al límite vos. Estoy muy al límite, sí. Pacu, estamos bien? Muy tranquilo. Vemos la aureola característica del sebo cuando se vamos con SSJ. Los vecinos se nos están arrimando porque saben que acá estamos pescando. Sí, sí, viste. Que parezca que es más grande. Como quiera. Yo hoy me fui a explorar un poco más allá. Después salí. Llegué unas pejerrellas a la conservadora. Me comieron los mojitos. Mal. Me devoraron. Pero bueno, acá estamos. Aguantando acá los trapos. Acá. Una pesca increíble igual, eh. Acá tenemos la base. Acá está picando bastante seguido. Donde está el blanca 23 es la base. Sí, sí, sí. Es de alrededor. La bolsa y alrededor. Toma 3. Toma 3. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Está filmando. Dale, boludo. Firmá allá, allá está pique. Pique naranja. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Dale Julián. Dale Julián. Dale Julián. Dale Julián. Nada, nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se escapó. Salto y se escapó. ¿Empezaron a salir los indeseables? Eh, sí. Mirá que. Dientudito. Mirá que. Dientudito. Dientudito. Mirá que. Che, allá también sacaron Dientudo. ¿Dónde está el Indudito? Uh. ¿Qué te parece? El bueno ese. El bueno. Esto lo vamos a utilizar para hacer. Carnada. Y vamos a hacer unos filets de Dientudo. Para probar. Traeme el fiambre que acá tengo una galleta bárbara. Qué locura. Tengo un hambre bárbaro. Lo veo que es la galleta esta. Fresquita, ¿no? Alta galleta se hizo. Hay líneas de respuesta ahí. No, boludo, sí. Tengo líneas. No estoy enojado. Acá, eh. Tenés que ir conmigo aquí. Me quiero morir. Se hizo en tu galletón, amigo. Estas cosas pasan, muchachos. Y sí. Hay que venir con repuesto acá. Hay que venir con repuesto. No. Se cae de risa el culi. Ando la pilla. Encima acaba de decir. Esa la línea. Puse la línea. La pescadora. La pescadora puse. Me veo muy tenso. ¿Qué pasa? Puede ser que. Me estoy. Me estoy negando a salir. Porque está picando. Te están agarrando ganas de mear o ya te estás remeando. Ya estoy ahí. Que se sale el chorrito, viste. No. Estás hasta las manos. El diminutivo como que lo hizo más grave el chorrito. Todo más. Uy. Me está picando, boludo. El chorrito se le cayó una lágrima. ¿Quién le pasa? Ahí lo tengo, boludo. Mirá. Te estás miando, amigo. Y lo tengo. Qué bien que la estamos pasando aquí en el agua, boludo. Qué bien que la estamos pasando aquí en el agua, boludo. Ni cortamos, eh. Qué bien que la estamos pasando acá en el agua. Con los pejerrellos. Ya salta para todos lados. Se me escapó, boludo. Saltó para todos lados el peje. Bueno, yo soy el que filma, muchachos. A mí se me escapan. Los chicos pescan. ¿Pudiste con la galleta, amigo, o no? Cambié. Cambié y ya estoy tirando galleta de vuelta. Tenemos acá uno con una galleta. Acá él tiene ganas de mear y el pendejo allá no sé qué está haciendo. Se le rompió la boca. Se le rompió la boca. Se le rompió la boca. O sea que tenés que salir. Si es cuando estás meando. Y Julián se está meando y está saliendo. Va a ir a mear, va a volver. Pero se está meando. Llegando al mediodía. Calmo bastante el pique. Calmo bastante. Está haciendo calor. Vamos a comer algo, a tomar algo fresco. Y volvemos en un rato. Tipo 2 volvemos a entrar. Sí. Bueno, comimos unos sanguchitos. Vamos por la tercera incursión. Después del almuerzo. Bueno, bien. Tuvimos un... Arrancamos allá arriba. Después se planchó un poco. Arrancamos un poco. Y bueno, vamos ahora por la tercera. A ver qué pinta. Vamos, vamos. ¿Tenés sueño amigo? Estamos... Como que nos relajamos. Se cansó para acá este loco. Se cansó. Y somos... Acá estamos. Vamos por la bestia. Sí, voy a cambiar por inésima vez. La... La boya. La boya. Pero bueno, voy a cambiar. Creo que va a ser la última vez. La vamos a meter. Y vamos a tener una buena salida ahora. Se había planchado un poco, pero... Sí, ahora está pegando el calor, eh. ¿Eh? Ahora lo que está pasando es que está pegando bastante el calor. Pero vamos a ir, vamos a ir. Así que ahí vamos entrando. Un poquito más de viento. Va a garetear un poco. Buen pescado somos. Qué lindo, amigo. Están saliendo buenos. Muy buenos. Muy buenos. Todo así. Ves. Este es muy bonito. Hay unos poquitos más chiquitos. Pero todo así. Todo así. Todo así. Bien. Van aumentando el tamaño. Bien, 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 bien. Miren lo gordos, anchos que son estos bichos. Espectaculares. Un buen filé. No. No. Se escapó. Uy, tengo uno acá. La del medio. Mira la del medio. Mira la del medio. Mira la del medio. Uy, sí. Ay, joder. Ay, joder. Me agarró moviendo. ¿Qué te pasó? Estaba muy bien. No. No. Está rico, boludo. No, filé de pejerrey creo que. El amarillo. Eh. No, 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 no. Buen pej. Ah, billemuf. Ríe larga, nalí. Lo peces de atrás se te va a meter dentro del lugar. No. Mirá dónde está. Ay, mirá. Se te hace. Agarrá la bolsa y te escapa. Si, suelta. Suelta, suelta, suelta. ¡Hola! ¿Hay uno ahí? Si. Como estamos, macho. ¿Cómo estamos? Qué menos. Ah, ¿cómo viene? Uuuh. Mirá como una vega se peja, amigo. Somos, ¿Tené alguno allá? Recién tenía, hermano. que rica milanesa, no el sonido de la mejor milanesa del mundo a ver amigo, arranca o no arranca? hermoso amigo, hermoso pique hermoso pique y hermoso pejerrey viene ahi, asi me gusta se juega al pozo de 15 millones de dólares 15 millones de dólares, ese sacaba el que sacaba el pejerrey, mamita se lleva los 15 millones, se lleva los 15 millones el somo, después de sacar la galleta se reivindica como un campeón a ver mira la ultima para los pibes de youtube ahí esta de la boquita, vení con papito miren como se agarran de la boquita esta bueno mal pero estan viniendo muy de la boquita boludo no le tenes que dar ni changui amigo porque le dan un changui ahí cagaste tiene un doblete no? asi parece mira el de abajo lindo ese se lo guardo aca lindo el de abajo si si para que se ve fijame con ese muestra ese amigo amigo este mirá oh lo tengo suelto que buen pescado amigo no aseguro este uno de alla dale mirá que lindo pescado por dios acá esta el otro y el compañero miren como estamos uno aca y otro aca increíble si señor uy yo tengo otra caja mirá si lo clavé o me escapó no se no lo clavé si? jajaja allá hay uno y acá hay otro se me complica a mi a osea filmar y hacer todo al mismo tiempo pero bueno acá esta el peje de la boquita miren como los agarramos fino fino pero bueno este lo vamos a llevar para comer boludo pero esta re fino para engancharlos eh no paramos de sacar boludo y bueno gente vamos y saliendo ya sacamos una bestialidad así que estamos emprendiendo la vuelta hacia la costa increíble amigo una pesca tremenda como tres acá tenemos más y allá tienen más pero bueno tenemos que volver porque tenemos que limpiar los pescados no lo vamos a llevar con escamas ni con tripas nada así que nos vamos yendo para la costa increíble un éxito la jornadita de pesca de peje la verdad que la verdad que lo encontramos bastante cerca más cerca de lo que esperábamos caminamos un poco más quizá nos metimos unos 300 metros más o menos del monte y se dio una buena pesca y se dio una buena pesca pero hoy a la mañana también hicimos buena pesca así que nada volviendo gente cansado ya cansado de estar adentro del agua cansado del sol pero estar adentro la verdad que no tiene precio pescando el alimento pescando el alimento el alimento más rico del planeta miren como tenemos las famosas manos de vieja esto quiere decir que tuviste mucho tiempo dentro del agua pescando con water una jornada fructífera diría el diario anduvo bien blanca 23 y ese bote viene lleno de pescado impresionante lo que andan los mosquitos hicimos un pescone toda esta conservadora llena está de pejerrey y tenemos toda esta conservadora llena de pejerrey y hay algo más nosotros nosotros y las ganas de pescar que nos quedaron y algunos cuatro más capaz que salí así terminamos que seguimos pero tenemos que limpiar muchos pescados es una cantidad colosal vamos impresionante cantidad de pesca y esto es lo que hay que hacer después para no hacer quilombo en tu casita el trabajo sucio este es el trabajo sucio lo que hay que hacer acá en la laguna para no hacer quilombo en tu casa darle las escamas sacarle las tripas limpiar un poquitito a los pescados y llevarlo así acá hacemos como una cadena yo se lo paso acá a los pibes bueno le pego una jugadita y se lo paso acá ellos le sacan las tripas ahí está entre el cuchillo salen las tripas y allá el somo también el somo se está encargando también de lo mismo y yo lo estoy animándose ahí lo están jugando y jugando poniendo la conservadora con frío no los contamos los pescados los que sacamos cada uno sino que dividimos todo en partes iguales todo el botín se divide en partes iguales es medio comunista no? pero está bueno está bueno eh los grupos de pesca que van a pescar juntos empiecen a implementarlo está zarpado todos nos vamos a llamar la misma cantidad de filé de pejerrey así que bueno gente este fue un nuevo video de undercarp espero que lo hayan disfrutado suscríbanse a este canal denle un like compartanlo con sus amigos pescadores y dejen abajo en los comentarios donde les gustaría que vayamos a pescar cuídense y bueno nos vemos en el próximo video